Bienvenidos al canal de El Conspiraloco Este sábado 4 de mayo de 2019 los grandes medios de comunicación reportaban un ataque aéreo masivo de Israel contra la franja de Gaza La narrativa de toda la prensa es la misma que el ataque de Israel había sido en respuesta a los cohetes lanzados desde Gaza Pero lo que no te dicen es que el día anterior, el 3 de mayo 4 palestinos fueron asesinados por las fuerzas irreslíes 2 durante un ataque aéreo a la franja de Gaza y los otros 2 durante la represión a la gran marcha del retorno de ese mismo día viernes Y tampoco te dicen que uno de los objetivos del bombardeo fue una agencia de noticias Decir una verdad a medias es también una forma de mentir El genocidio de los palestinos debe ser denunciado y nadie debe ser indiferente ante cualquier injusticia Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video